Con la historia de un pueblo africano que logró vender una multinacional que estaba matando a sus habitantes por contaminación de plomo, Javier Marín y Yusuf Razake compiten con Oguino en la sección de largometraje nacional en la onceava edición de Ecosine Film Festival. Bueno, nos enteramos de la noticia de lo que le sucedía a este pueblo que hemos rodado a través de una nota en un periódico local de Kenia, porque vivíamos ahí ambos. Y salía en una nota muy pequeñita que un pueblo había emprendido una lucha judicial por una serie de muertes debido a la contaminación del plomo por reciclaje de baterías. En Pueblo de Oguino fue colocada una fábrica de reciclaje de baterías de automóvil que daba empleo a sus habitantes y la labor consistía en sacar el plomo que hay en las baterías. Con el tiempo la gente empezó a enfermar, a morir, las mujeres tuvieron muchos abortos. Entonces, este pueblo al final lo que hizo, cuando se dio cuenta de lo que sucedía, pues al contrario de lo que suele pasar en África, que no suelen sublevarse, no suelen alzar la voz para nada, decidieron alzarse en contra de esta fábrica y emprendieron una lucha judicial y social con manifestaciones. Hay bastantes lugares que han tenido problemas que tienen que ver no solo con la contaminación por plomo, pero también por otras cosas que están destruyendo la tierra o cosas medioambientales. Pero también queremos retratar cómo un pequeño pueblo ha podido combatir todo eso. O sea, tiene como un toque también optimista, como que se puede luchar contra todo eso, si hay voluntad y unión. Y además esta lucha particularmente nos llamó mucho la atención porque estaba liderada por mujeres, porque fueron las mujeres las que dijeron basta. O sea, cuando vieron morir a sus hijos, dijeron basta. Con información e imágenes de Adela Maxuínico, responsable en España. Notimex Adela Maxuínico